¿Has probado con leche caliente? Sí. ¿Y con las cintas de Julio Iglesias? Sí. Extraños sueños pueblan las noches de Holly y traen de cabeza al Dr. Fleisman. ¿Pueden los sueños matar a una persona, Dr. Fleisman? No, Selly, no puede. He entendido que vuestra atea y corrupta forma de vida se está desmoronando. ¿Y qué tal con el ajedrez, Maurice? Una inesperada visita convierte a Sicily en el centro de la Guerra Fría. ¿Sabéis lo que una bala puede hacer? ¿Quieres dejarnos sitio, Joel? Doctor en Alaska. El viernes por la noche, en la 2.